Realizará Oaxaca intercambio de experiencias de trabajo en el manejo de tortugas marinas con especialistas de Costa Rica y es que le comento con el objetivo de realizar un intercambio de experiencias entre los principales actores conservacionistas directa e indirecta y el manejo de playas de anidación masiva de tortugas marinas tanto en Oaxaca como en Costa Rica con enfoque de paisajes bioculturales se realizará este próximo viernes 3 de diciembre a las de la mañana esto en redes sociales de la Secretaría del Medio Ambiente Energías Desarrollo Sustentable SEMADESO el panel de experiencias de conservación de tortugas marinas Oaxaca Costa Rica en el evento se va a estar hablando de la operación de campamentos tortugueros los trabajos de conservación realizados en los últimos años en playas de anidación masiva de tortuga marina golfina del santuario playa La Escobilla y Morro Ayuta en Oaxaca y de Nancite y Osteonal en Costa Rica donde se abordará principalmente la anidación de las tortugas golfinas esa iniciativa ha surgido a través del consejo estatal de humedales costeros de Oaxaca y su grupo de trabajo de tortugas marinas impulsado por la Secretaría del Medio Ambiente Energías y Desarrollo Sustentable que ocupa la presidencia de este consejo la tortuga golfina o gofina es una especie en peligro de extinción a nivel mundial su anidación masiva se presenta principalmente en tres países la India Costa Rica y México por lo que Oaxaca es un estado privilegiado al poder contar con este fenómeno así que bueno ya lo sabe hay que informarse sobre todo pues en el tema de la anidación de estas tortugas golfinas o gofinas para poder poder conservarlas ya que es una especie en peligro de extinción y